En 2023 se cumplen 3 años del estreno de Digimon Last Evolution Kizuna. En 2020, tras ver la película, hice un vídeo pensando que Digimon tenía que arriesgarse, salir de su zona de confort a la hora de contar una historia. ¿Y bien? ¿Lo hizo? Pues sí. Aunque creo que la cosa no ha ido como se esperaba. ¡Dentro vídeo! En 2020 se estrenó Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, una película que abriría un nuevo camino cinematográfico de Digimon en el universo de Adventure. Fue dirigida por Tomoi Sataguchi y repite dirección con su secuela, Digimon Adventure 02, The Beginning, o el comienzo en español. Y los productores dijeron que iba a estar protagonizada por los protagonistas del segundo anime de Digimon, es decir, Davis, Digimon y compañía. Y como no, quería hacer un vídeo hablando de la peli, pero sin la intención de hacerlo tan denso en comparación con el resto de vídeos que subo. Así que no os esperéis un contenido como ese, porque he querido hacer un vídeo igual de ligero como el que hice con Last Evolution Kizuna hace 3 años, ya que quería simplemente hablar de lo que me ha parecido la película sin tener problemas de copyright. ¡Comencemos! Si digo imprecisiones, perdonad porque hace más de una semana que vi la película. Nos situamos dos años después de la batalla contra Eosmon, y la despedida de Agumon y Gabumon con Tai y Matt, respectivamente. Davis y sus compañeros se encuentran reunidos en un restaurante que el propio Davis ha abierto. Mucho ánimo para Davis, que ahora es un autónomo. Aunque puede que en Japón le respeten con los impuestos más que aquí. Por cierto, la comida que hace es ramen. Pasta, fideos y todas esas cosas. Como contaba el famoso epílogo de la serie original. Parece que la peli va a respetar la historia de los animes clásicos. Estaban viendo la televisión cuando de repente ven que un digi huevo gigante ha aparecido en la torre de Tokio y que un chaval está escalándola para llegar a la cima. Como no pueden quedarse de brazos cruzados, no vaya a ser que le pase algo, se dirigen a la zona y lo rescatan en el momento en el que iba a caer al vacío. Ya en tierra firme hablan con él y les cuenta que su nombre es Lui Owada, que tiene un digi bice sin poderes y afirma ser el primer niño elegido de la historia. ¡Wow! Esto es tirarse un buen triple, ¿eh? También descubren de malas maneras, ya que Daisuke es muy insolente, que Lui tiene un ojo pocho. Parece que es el ojo de un digimon. Este chico es un saco de sorpresas. Ya más en calma le cuenta al grupo que ese huevo gigante de la torre de Tokio es el diritama de su compañero y tiene que ir a hablarle de cosas que sucedieron en el pasado. Lui, Davis y Ken se meten dentro del huevo y viven una visión temporal de la vida de Lui. Es como si hubieran viajado al pasado. Y ven cómo le trataba su madre y cómo recibió el huevo de Ukomon, su compañero. Ukomon es un digimon que, según Lui, quiere que cada persona en el mundo tenga su propio compañero digimon. Ya habiendo llegado hasta aquí, nos percatamos de que Lui va a tener la función de catalizador, un personaje cuya presencia provoca eventos clave y motiva el desarrollo de la historia. El caso es que, probablemente, antes de entrar al cine pensábamos que no iba a acaparar tanto la pantalla. Al salir de esa falsa realidad, Lui le explica a los demás su historia con Ukomon. Con tres o cuatro flashbacks, creo que eran. Si la película dura apenas hora y media, 87 minutos, un tercio de la misma son flashbacks. Un dato que llama mucho la atención. Durante los mismos, nos muestran la trágica historia de Lui con sus padres y con Ukomon, quien parecía solucionarle la vida, pero haciéndole vivir en una falsa realidad. Una zona de confort propia, tejida por el mismo Ukomon con sus poderes, siendo capaz de controlar a los humanos a voluntad. Lui se percata de esto, tarda varios años en hacerlo, pero lo hace y ya no quiere más mentiras de Ukomon. Ukomon se lo toma muy mal, algo como así. Literal, ¿eh? La mitad de la película es sin duda la más polémica. A algunos les pareció bien lo que hicieron aquí, y a otros les horripiló, porque claro, con esto, ya las expectativas con la película cambian. Y se ve poco o nada a los niños elegidos de 02, que parece que están así un poco de relleno. Y ahora vayamos con la batea final. Sí, ya estamos acabando. Ya dije que iba a resumir muy rápido, además de que la película dura 87 minutos. Se pasan un suspiro. Las peleas de esta película es otra de las cosas más criticadas. Justamente después de los flashbacks, el digi huevo gigante eclosiona y sale un Ukomon gigante con tentáculos. ¿Será esta otra referencia a Lovecraftiana? En el cine me pregunté cómo se llamaría esta forma y resulta que solamente se llama Big Ukomon. Sin más. Ukomon pretende darle un compañero Digimon a cada niño o humano, no me acuerdo bien, del planeta. Y eso los niños no lo pueden permitir. Le dicen a Lui que hable con Ukomon y le diga que pare, por favor. Lui no tiene las ideas claras porque cree que Ukomon no le escuchará. Hasta que Daisuke y Behemón le explican qué es lo que es la amistad haciendo un numerito, metiendo el ramen de por medio y, en fin, algo súper forzado para quedar bien. Un momento simpático entre los protas y... adelante. Los niños pretenden tirar literalmente a Lui sobre Ukomon y mientras ocurren las peleas de la película. Los niños hacen evolucionar a sus compañeros para pelearse con los tentáculos de Ukomon y así distraerlo. Ukomon entiende que son una amenaza para los digi huevos y activa su mecanismo de defensa. La pelea es rara, pero no precisamente porque no sea una batalla en sí misma. Más bien es un acercamiento, ¿no? Es un viaje, un recorrido de los personajes hacia el núcleo de Ukomon. Por cierto, acercamiento que no les supone ninguna complicación porque lo único que tienen que hacer es evolucionar hasta sus últimas fases y, en el caso de Davis y Ken, evolucionar a Pildramon. Forma que creo que no es necesaria en este combate y llega a parecer, así porque sí, en su forma luchador y en su forma dragón. Ya hubiera sido mucho canteo meter el modo paladín. Esto me hizo preguntarme en el cine el nivel de poder de la forma de Ukomon. Dejando esa duda aparte, esta batalla no tiene riesgo ninguno para nuestros protagonistas. Acercar a Lui a Ukomon parece algo sencillísimo. Luego está la teoría de que Ukomon se hubiera dejado a propósito hablar con Lui, pero igualmente la batalla es insípida, es acción insulsa. Si esto es el clímax de la película, es un buen ejemplo de cómo no construir uno. La película acaba con Ukomon volviéndose bueno porque no hay que imponer tus opiniones sobre los demás, ni aunque sea por su bien, crean otro momento simpaticón con una batalla de bolas de nieve y los dispositivos se rompen, que a mí personalmente la idea no me termina de agradar. Porque los dispositivos en la franquicia de Digimon, no solo en el universo de Adventure, es parte del simbolismo en su narrativa. Además de la unión entre el compañero Digimon y el Tamer o el niño elegido, también simbolizaba el poder, la destreza que tienen como combatientes. En el caso de Frontier, por ejemplo, donde los niños son los que pelean y también simbolizaban los conocimientos que han ido aprendiendo en el mundo digital. Pero bueno, esto es cosa mía. Antes de saltar los créditos, se escucha al narrador hablando en off y el punto y final es una escena post-créditos de Louis recibiendo un Digi Huevo del que saldría Ukomon. Ahora que ya he terminado de hablar de la película, voy a comentar mis impresiones. Cuando me levanté del sillón e iba saliendo del cine, os lo digo de verdad, no sabía qué pensar de lo que había visto. No sé si decir que la película me gustó porque lo estoy diciendo muy entre comillas. Por una parte, me pareció bien lo que hicieron con Louis, dándole un enfoque más adulto, metiendo gore y todo eso, al protagonista literal se le revienta un ojo y también está la intención oculta en los flashbacks, el subtexto del desarrollo de esos flashbacks. Por ejemplo, cómo pasaban los años y Louis seguía celebrando cumpleaños solo. Había un ambiente raro en la casa de Louis, además de que su situación familiar mejoraba abruptamente. Esas cosas estaban bien, la dirección tenía su punto, pero luego es que todo lo demás que estamos hablando de una película de los protas de Digimon 02 y viéndola ves que no son protagonistas como tal, son protagonistas pasivos. Los protagonistas pasivos permanecen como su nombre indica, pasivos. Su importancia es limitada en la trama hasta que en un momento se vuelven activos porque sus acciones influyen, determinan la historia. La película es Louis, la historia es sobre Louis, todo gira en torno a él. No debería de llamarse Digimon Adventure 02, sino Digimon Adventure Louis. Penas hay interacción entre el grupo original, pero a verla, la hay. Recuerdo cuando Daisuke iba a tomar decisiones cuestionables que ponen en peligro la integridad del grupo. Eran temerarias o se había guiado solamente por su temperamento sin haber pensado lo suficiente. Y ahí estaba Ken para llevarle la contraria. Esto es algo que caracterizaba a las series clásicas. Cuando en los grupos había alguien que ejercía de líder y tenía responsabilidad en asuntos colectivos, él tomaba decisiones precipitadas y siempre había disconformidad y algunos compañeros le llevaban la contraria al no estar de acuerdo. Tenemos como ejemplo a Tai con Matt y algunas veces Sora en Digimon Adventure y a Takuya con Koji en Frontier cuando se iban a enfrentar a Duskmon, por ejemplo. En 02 The Beginning, Ken impide a Davis que vaya a cantarle las 40 a la madre de Louis para así no alterar el futuro. Y más adelante en la batalla contra Bihukemon me suena que también había una situación así. También vemos esa interacción tan cercana que tenían Ken y Miyako en la serie original, pero es que estos momentos son solo eso, momentos de escasa duración, son destellos. Y luego ya ni hablamos de TK o Kari que de vez en cuando decían algo, o de Yodi que estaba de pegote, ya ni recuerdo si hacía algo relevante. Si tienes unos personajes con cierto público de hace más de 20 años y llevas ese tiempo sin ofrecer una historia con ellos, ¿por qué vuelves para hacer esto? Lo más seguro es que al público le interese saber qué es de ellos, cómo le van la vida y por qué siguen manteniendo sus vínculos, porque recordemos que el universo de Adventure tiene su propia cronología. Esto es algo que Last Evolution Kizuna sí hacía. Te presentaba los problemas de Tai, también te contaba que el grupo no está tan unido como antes y los vínculos han ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, o incluso se han ido fortaleciendo en el caso de Tai con Matt, ya que siguen teniendo cercanía en la película de Kizuna. En 02 The Beginning parece que no importa lo más mínimo. Es el mayor error que han cometido los directivos de Digimon con esta película, porque a duras penas han satisfecho a los fans. Luego está el tema de que es una secuela, pero no parece una película que continúe los hechos de Kizuna. Te puedes ver esta nueva película sin haberte visto la anterior. Hablando de continuar hechos, a estas alturas ya no deberíamos de esperar respuestas por algunas cuestiones que surgieron en los animes clásicos, ¿verdad? En Adventure y 02. Homeóstasis, ey, que lo mencionan una vez en la película. Menos es nada. Apocalimón y los dinamón extintos, nada. Además de que daría mucha pereza explicar algo así. ¿El mar oscuro? También, olvídate. La idea de Toei fue hacer una redcon con Last of Evolution Kizuna y olvidarse de tanto lío que hubo en las primeras temporadas. Y mira, me parece bien, porque el desarrollo del anime de 02 fue un desastre con tanto cambio de escritores. Planteamos nuevas ideas con una nueva película y hacemos un universo nuevo que siga la estela de los animes clásicos. Cojonudo. Pero macho, ¿haces todo esto para volver a ensuciarlo todo de la misma manera? Los fans lo que quieren es una película de Digimon que no sea rebuscada ni te haga dudar de lo que ya has visto. Los directivos de Digimon deberían crear algo nuevo y sencillo sin la necesidad de reescribir el canon con cada nueva película que lancen. Esto por un lado, lo que es la película, lo que te cuenta. Independientemente de lo que pienses, de si te ha gustado o no, de si crees que es buena o mala, hay una cosa que es objetiva al 100%. La taquilla. La recaudación de la película determina si el proyecto ha merecido la pena o no. Y por lo que estoy viendo, no tengo la sensación de que la peli haya sido un bombazo precisamente. Ojo, porque antes de nada hay que dejar algo claro. Lo primero es que faltan datos, como ahora comentaré. Y lo segundo, que todo depende de los intereses de la productora. Si esta recaudación satisface los intereses de Toei, la película ha cumplido. No hay más que decir. Esta página que estáis viendo es Box Office Mojo. Pertenece al mismo entramado de páginas web que IMDB, una de las mayores webs de datos de películas y de valoraciones de usuarios, que seguramente ya conoceréis. Pues Box Office, como su nombre indica, recopila los datos de recaudación de todas las películas. Cabe señalar que tiene muchas imprecisiones a la hora de sumar los números, sobre todo si es una película extranjera. Hay que andarse con ojo viendo estos datos, pero nos pueden servir como aproximación. Por ejemplo, Last Evolution Kizuna recaudó 17 o 18 millones, según esta página, cuando otras webs distintas dicen que recaudó 24. No sé cuál de todas acertará, pero nos hacemos la idea de que recaudó 20 millones. Pues bien, si nos vamos a la página de 02 de Beginning, nos encontramos datos súper pobres, rondando el millón y medio de dólares. El país donde más ha recaudado es Japón, obviamente, con casi 800.000 dólares. Después, estaría en Hong Kong con 300.000 y Corea del Sur 220.000. España se posiciona como el cuarto país donde más ha recaudado con 80.000 y me impresionan Australia y Nueva Zelanda con números tan bajos. Si queremos más detalles, veremos que incluyen datos de la bajada de la segunda semana respecto a la de estreno. Y atención aquí, Digimon 02 de Beginning se estrenó como la quinta más vista en su primera semana en Japón, pero en la segunda casi sale del top 10 tras una bajada del 63%. Luego en Hong Kong también tuvo bajadas similares del 60% y en Corea del Sur tuvo hasta del 80%. Casi 120 cines menos proyectaron la película. En España pasó algo parecido, 79,8% de bajada y la quitaron de 42 locales. Por otro lado, tenemos otra página web que incluye datos similares a los que vemos de algunos países y otros como México donde dice que 02 recaudó 200.000 dólares, lo que subiría un poquito la recaudación de la película, pero tampoco mucho. La cuestión es que, efectivamente, un millón y medio de dólares es una mierda. Habría que saber el presupuesto inicial del proyecto, pero creo que Toei ha perdido dinero con 02 The Beginning. De todas formas, lo que comentaba al principio, tranquilidad porque faltan datos. Faltan datos de Estados Unidos, que se estrenó durante solamente dos días si no estoy equivocado, faltan también de otros países hispanoamericanos como Argentina o Chile, pero sobre todo faltan los datos de China. El gran país asiático se ha erigido como un bastión económico fundamental para los intereses de la franquicia de los monstruos digitales. Los datos de recaudación de la anterior película indican que recaudó alrededor de 9 y 10 millones de dólares. Una bestialidad sabiendo que la película recaudó sobre 20 millones. China concentra casi la mitad de la taquilla de Last of Us en Kizuna. Insisto en que tendremos que esperar varias semanas para saber datos definitivos, pero si los datos que quedan son similares a los que ya tenemos, no esperemos gran cosa. Y yo me pregunto, ¿y si esta pobre taquilla se debe a que la compañía ha vendido la película de la peor manera posible? Digimon 02 The Beginning estaba en el horizonte para mí desde principios de 2023. Recuerdo que durante todo el año pensaba, oye, que la secuela de Last of Us en Kizuna era este año, ¿cuándo llegará a los cines? Bueno, pues pasaban los meses y no había noticia alguna sobre su estreno. En primavera sin fecha, en verano también sin fecha, hasta que en septiembre en España se confirmó que se estrenaría en diciembre. Y luego está el tema de los posters promocionales. Vuelvo a lo de antes, estaba buscando información sobre el estreno de la peli y me encuentro estas portadas, portadas de una película que supuestamente trata de los personajes de Digimon 02. Claro, yo lo veía y me preguntaba, ¿esto qué coño es? No me refiero a que el poster sea malo, sino que si la película trata sobre el grupo de 02 y es una secuela directa de Last of Us en Kizuna, ¿qué me puede transmitir esta imagen? ¿Cómo puedes venderle a una audiencia como la de las series de principios de siglo, la de los animes de adventure, sin enseñar a los protagonistas? Y sí, es cierto que la película gira alrededor de Louie, pero tienes que motivar a dicha audiencia para querer ver tu película, hay que generar expectación. Es irónico, porque esta gente que es la de la nostalgia, ¿cómo ha vendido así de horrible una película de animes clásicos, tronco? Si promocionas la película con un personaje nuevo, vas a llamar menos la atención que con unos personajes que ya conoce el público. Por algo, el título de la película empieza por Digimon Adventure 02. En definitiva, da la sensación de que Digimon 02 The Beginning es una película fallida. Las intenciones de Toei y sus creativos no son malas, pero no han sabido llevarlo bien y ha sido rechazada por la mayoría de los fans al hacer que supuestamente sus personajes protagonicen una película que no trata sobre ellos mismos. Suena a coña, pero es que así ha sido. Y eso no es lo peor, ya que, aunque parezca increíble, los productores de Digimon vuelven a cometer errores que ya hacía la compañía hace más de 20 años, alterando la lógica de sus historias con cada nueva entrega. Y eso que la película anterior había supuesto un punto de partida nuevo para no volver a caer en lo mismo. Pero no. Parece que a los productores de Digimon les encanta manipular a su antojo el canon de Adventure y confundirnos todo lo posible. El panorama que deja esta película es deprimente, pues al año siguiente le sigue el 25 aniversario de la primera temporada y se rumorea que vayamos a tener otro proyecto audiovisual de Digimon. Si al final esta película ha sido un fracaso para la compañía, ya veremos cómo influye en los próximos trabajos. ¿Y sobre el resto de temporadas aparte de Adventure? ¿Habrá una nueva película de Digimon Tamers y de Digimon Frontier? En fin, habrá que verlo. Por mi parte, he acabado. Y antes de despedirme, me gustaría animaros a hacerme saber vuestra opinión. Me gustaría saber qué pensáis de todo esto. Hacedmelo saber con un comentario, además de suscribiros al canal, dejando vuestro like y compartiendo este contenido con vuestros amigos. Gente, este es el último vídeo del canal en 2023. Me gustaría daros las gracias a todos por permanecer al otro lado de la pantalla viendo mis vídeos y haciendo más grande esta comunidad en lo que ha sido un año muy difícil a nivel personal. Me gustaría comentar que en el vídeo de Metal Sadramon dije que iba a subir un vídeo a lo largo de diciembre. Lamento posponerlo tanto, pero es que he estado centrado en otras cosas, además de que subirlo deprisa y corriendo no me parece lo idóneo. Querría haberlo subido este año, pero ¿qué se le va a hacer? Hemos conseguido alrededor de 9.000 o 10.000 seguidores más desde diciembre del año pasado y a pesar de que solo haya subido 8 vídeos más el resto de Shorts que harían más de 20 subidas, yo me conformo sabiendo la mierda de año que he tenido. No puedo hacer otra cosa más que agradeceros el apoyo y desearos una feliz Navidad. Nunca me han entusiasmado estas fechas porque parece que te obligan a ser feliz o al menos a aparentarlo, pero bueno, podríamos estar peor de lo que estamos. Así que os deseo un feliz 2024. Ojalá tengáis mucha suerte en este año nuevo y todos vuestros deseos se cumplan. Un saludo y adiós, tengan un buen día y un feliz año. ¡Feliz Navidad!